Bueno, pues muy buenos días, pues gracias por estar aquí. Hemos convocado hoy a personal de las delegaciones territoriales, personal de nuestros servicios de medio ambiente, para hacer entrega de estos 27 vehículos que veis aquí detrás. Son unas pick-ups de última generación, con cabina mixta, para llevar personal hasta cinco personas, y también pues un equipo de extinción. Estos vehículos no están dirigidos específicamente a la época del resgualto, aunque sí van a poder ser utilizados en la época del resgualto. Forman parte de la potenciación que hemos hecho desde el acuerdo sindical de 27 de septiembre del año 22, del operativo fuera de la época del resgualto. En invierno, bueno, pues hemos nutrido al operativo de un incremento muy importante, ¿de qué? Primero de personal, porque todo nuestro personal laboral, que era fijo discontinuo y trabajaba unos meses, ha pasado a ser fijo continuo, es decir, fijo, sin más, trabaja todo el año. Salvo de las torretas de vigilancia que van incorporándose a ese trabajo de todo el año, pero ya han ampliado bastantes meses su trabajo. Eso quiere decir que este personal fijo, que son conductores de autobombas y maquinaria, y son peones de montes y de extinción, este personal, lógicamente, en invierno no van a apagar incendios, van a realizar labores preventivas. Lógicamente no van a ir en los vehículos autobomba, tienen que ir en otros vehículos ligeros. Estos vehículos son los que van a ser utilizados para esas labores de invierno de nuestro personal laboral. Esto no es personal contratado de la Junta de Empresas, es personal laboral público de la Junta de Castilla y León, que en invierno, por lo tanto, se les va a aprovechar en esa ampliación que se ha hecho de su trabajo, para realizar labores preventivas, y repito, para eso se les nutre de este tipo de equipamientos. Esto ha supuesto una inversión de 1.280.000 euros, impulsados por los fondos europeos, tanto los fondos Next Generation como los fondos READU, y permite incrementar la dotación de estos vehículos, que ya son 89 adquiridos en los últimos años, y forma parte de un incremento exponencial que hemos tenido de las inversiones, no solo en estructura de personal y en personal desde el acuerdo de incendios de 27 de septiembre del año 22, sino también de infraestructuras con la mejora de las bases, mejora de las bases aéreas, mejora de las bases donde están las motobombas, las autobombas, y también mejora del material rodante, como son, repito, estos 27 vehículos, a los que se han unido también el recambio de las autobombas, que son los vehículos, los camiones, que apagan los incendios, que hemos renovado las dos terceras partes de la flota que tenía la Junta de Castellano en los últimos años, que ha sido una inversión muy importante, y claro, era un material que estaba obsoleto en muchos casos, y por tanto, ahora mismo, es un material de última generación. Y forma parte, repito, de ese compromiso, yo aprovecho este acto, y aprovecho que estéis aquí en los medios de comunicación, que agradezco siempre vuestro compromiso informativo, con todo lo que hace referencia a la operación de incendios, para, bueno, pues, desear a todo nuestro personal suerte en este verano, agradecerles muchísimo el trabajo que realizan, y que sepan que la Junta está ahí para dotarles de los mejores medios, y que puedan hacer su trabajo en las mejores opciones de incendios, no solo de seguridad, que eso es lo primero, sino también de efectividad y de operatividad. Aquí está conmigo, pues, todo el equipo, la delegada territorial de la Junta, el jefe de Servicio de Valladolid, pero está también el coordinador de la Dirección General, el jefe Ángel, el jefe de Servicio de Incendios, y, en definitiva, todos preparados para acometer lo que pueda ocurrir en este verano. Llevamos, y ya lo adelanto, pues, seguro que me preguntaréis, llevamos unos 279 incendios, junio ha sido un mes bueno, porque, en definitiva, todo el mundo ha visto que se ha habido un mes húmedo, un mes de lluvias, hemos tenido muchas tormentas, pero, afortunadamente, no han sido tormentas secas, sino tormentas húmedas y con lluvia, y con temperaturas bajas, como hoy día mismo, que es un día, pues, pues, fresco, ¿no? Y eso nos ha ayudado mucho. Esperemos que, pues, las condiciones meteorológicas, para unas cosas, este tipo de clima no es bueno, para los incendios es bueno, ¿no? El operativo es un operativo ampliado, que yo presenté ya en el Centro de Defensa contra el Fuego, y que está preparado para luchar, en coordinación con el resto de las administraciones, en coordinación con la Administración General del Estado, diputaciones, mancomunidades y ayuntamientos, para hacer el mejor trabajo posible y minimizar los daños que puedan ocurrir en materia de incendios forestales.